... ...hoy día en realidad estamos cumpliendo un tremendo sueño... ...porque esta construcción de la cancha... ...viene proyectada más o menos del año 2011... ...ahora tenemos una comunidad de niños... ...que participa en ligas, ¿cierto?... ...se moviliza de un lado hacia otro... ...como adultos, tienen sueño ellos... ...quieren hacer goles... ...los papás quieren estar con sus hijos... ...le hacen barra, entonces ante eso... ...tenemos una comunidad feliz. Con todos los niños que van a ocupar este maravilloso recinto... ...esta maravillosa calle. Eso refleja justamente la importancia que tienen estos recursos... ...que destina directamente el presidente... ...Satán Piñera a las organizaciones públicas o privadas... ...sin fines de lucro... ...que necesitan implementación, que necesitan equipamiento... ...en este caso, una infraestructura como era la multicancha... ...para los niños, para hacer deporte... ...para compartir en conjunto con las familias. Las mujeres, las mamás, las dirigentes, los adolescentes... Ese es nuestro principal objetivo... ...que los vecinos se reúnan, se junten, se comuniquen... ...que para nosotros es lo más importante... ...y creo que eso lo hemos logrado a cabalidad acá en San Vicente. Qué bueno que los lograron hacer... ...porque antes era un pelea en maicilla y jugábamos... ...ahora va a ser más sencillo practicar y hacer los entrenamientos. La relación de responsabilidad social... Esta historia de San Vicente hay que contarla... ...y hay que replicarla en otras comunidades... ...de cómo se debe construir una sociedad... ...cómo una comunidad se mueve... ...para mejorar la calidad de vida de todos... ...de los que vivimos y los que trabajamos... ...en un lugar como San Vicente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!